Cumpliendo un compromiso con los adultos mayores organizados de la comuna, el alcalde Meteorio Carrillo firmó esta mañana el comodato de traspaso de la Casa del Adulto Mayor Orlando Mella Torres a la Unión Comunal de Adultos Mayores UCAM, liderada por su presidente José Ferrada. De igual modo, la autoridad comunal informó sobre el desarrollo de dos proyectos de ampliación de ese espacio que contemplará un podológico y sala multiuso, lo que fue valorado por el presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores, José Ferrada. Es una noticia inmensa, inmensa, en el momento que ya están los planes, está la idea de poder entregar esta ampliación, pero lo principal, que nos entrega la responsabilidad de seguir administrando la Casa del Adulto Mayor Orlando Pellator. Es un desafío que tenemos y sabemos cómo es desenvolvernos nosotros en estas situaciones, gracias a la valiosa ayuda también del municipio que nos va a seguir cooperando en distintas maneras para poder solventar el paso o los gastos de este edificio. Se le agradece al señor alcalde, se le agradece al consejo, se le agradece también a todos los funcionarios municipales que han puesto su granito de arena para salir a esta realidad. Y es una realidad que viene, viene, están los planos, está el terreno, está todo listo. Entonces, eso viene. Y ahora, como les digo, hacerse responsable de poder llegar esto con la mayor armonía y abrir las puertas a todos nuestros adultos mayores que así lo necesiten. La construcción que va a ser aquí al lado, me imagino, también es un tema que ustedes veían que era necesario, ampliar también para la cantidad de grupos de adultos mayores que cada vez van sumando más. Sí, porque realmente los siete días se hacen escasos. Ya estamos ocupando hasta el día sábado. Incluso hay organizaciones o instituciones que quieren venir a asesorarnos en distintas materias y nos piden, en último caso, hasta el día domingo, pero es imposible. Es imposible poder abrir el día domingo porque también tenemos nosotros como dirigentes, nuestra edad nos pide un descanso y compartir con la familia. Ya estamos estrechadísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esto nosotros abrimos un nuevo espacio y se nos duplica la cantidad de organizaciones que podemos atender dentro de la semana y eso nos favorece bastante. Yo realmente, de corazón, agradezco al municipio, agradezco al alcalde, agradezco a todo el aporte que se hicieron para hacer esto realidad. Realidad y el día de mañana no importa que nos tenemos nosotros, sin embargo, va a estar algo para los adultos mayores que va a ser de ellos y para que ellos puedan desenvolverse mejor y porque esto es una actividad física, nos ayuda al cuerpo y ayuda a la mente. Junto con la firma de traspaso de la Casa del Adulto Mayor a la Unión Comunal de Adultos Mayores el alcalde Meteorio Carrillo entregó la noticia de que muy pronto se dará inicio a las obras del proyecto de ampliación de la Unión Comunal, lo que implica una nueva sala multiuso y un podológico que vienen a facilitar las actividades y a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la comuna. Para reunirnos con cada uno de los dirigentes de nuestros clubes y también con la liga deportiva que preside don Hipólito Vázquez, con la representante de las iglesias evangélicas, que es la señora Gloria de Medina y también con los representantes de Cáritas, que es la señora Eliana Venegas. Para informarles de que pronto ya comienzan las obras aquí en este espacio, de una segunda sala de eventos para los adultos mayores y un podológico, algo que ellos solicitaron al inicio de mi gestión y que hemos trabajado altamente en aquello y con recursos municipales se va a ejecutar. Ya el proceso de licitación está hecho, el próximo martes debería pasar a Consejo Municipal para adjudicar la empresa que va a realizar los trabajos en este sector y estamos cumpliendo con un compromiso importante y otro hecho relevante que lo acabamos también de hacer, que es que ha vuelto la Casa del Adulto Mayor a ser administrada por la Unión Comunal de Adultos Mayores, como debe haber sido siempre, y para eso hemos firmado el comodato de traspaso para que ellos puedan hacerse cargo de su casa, obviamente siempre con el apoyo, con la colaboración del municipio, a través de la DIDECO, Oficina Adulto Mayor, Oficina de la Familia, para dar mayor tranquilidad en el trabajo que ellos desarrollan cada día acá en este lugar. La ampliación de los espacios en la Casa del Adulto Mayor en Osorno, dijo el alcalde Emeterio Carrillo, busca que todas las agrupaciones de personas mayores que pertenecen a esta entidad puedan tener más libertad en el uso de este recinto para sus actividades.